Sobre todo sabemos que era un muy buen equipo, que le gusta tener mucho la posición. El primer tiempo yo creo que ellos han dominado claro el partido, hemos tenido algunas ocasiones, pero bueno, el segundo hemos salido más fuertes y al final creo que nos merecemos la victoria. Yo creo que el primer tiempo hemos corrido, pero no creo que tan bien, ¿no? Estábamos un poquito mal posicionados, pero bueno, eso se ha arreglado el segundo tiempo, así que bueno, por suerte hoy ganamos después de cuatro partidos. Muy bueno, el ASCREO que ha entrado muy bien, esto como digo siempre es cosa de todos y cada uno va a tener su momento, él lo ha aprovechado y bueno, gracias a un buen pase de él, bueno, después controlo y lo único que tengo que hacer es rematar al segundo palo, así que bueno, contento. Sí, uno más, pero lo más importante es que hoy sí sirven para tres puntos, que el equipo lo necesitaba, trabajamos para esto y creo que siempre queremos llegar a fin de semana y conseguir todos tres puntos. Aprovecho para preguntarte por tu fundación, hemos visto ese logo en la autenticidad, televisiva, ¿de dónde está la idea y a qué es de ella? La idea es cuando, siempre hemos dicho que cuando tenía la posibilidad de ser profesional, iba a ayudar a mi barrio, allá en Santiago del Estero y bueno, hace cinco o seis años que lo estamos cumpliendo, hoy somos cada día un poquito más, trabajando con la familia, bueno, mi mujer y bueno, muy contento por el detalle del club, por el presidente, el director deportivo y todo, así que bueno, muy contento. Bueno, que el fútbol sirva para ayudar a mucha gente que hace mucha falta. Sí, sí, la verdad que hace falta y bueno, gracias a Dios con el club nos entendemos muy bien, tienen la misma idea y seguramente hagamos muchos trabajos juntos este año.